¡Ay, Dios mío! ¡Cone, pone, pone! ¿No? ¿Por qué estás? No te canta ni un catálogo de esa manera de cantar. Mira, mira. ¡Ay, Dios mío! ¡Se me dobló el poste! ¡Ay! 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 Mira, 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 mira. Ya. ¡Téquenme! ¿Estás cansadito? ¿Estás adiante? Claro, porque le echó a correr por todo el patio y después se tiró en la vena. Mira, ahí va. Ahora, cada vez que él le ponga su agua, apaga el agua, se va a poner a jugar con el agua. Le encontré el gustico. ¡Ay! Mira. ¡Ay! Aquí no, Pipo. Vamos pa' qué, ya vamos. Yo te la lleno. Mira cómo la tienes tú asucia el agua de correr en el patio. ¡Métase, métase! ¡Métase! ¡Eso, eso! ¡Corre, corre! ¡Míralo! ¡Súba, corriendo por todo el patio! ¡Ja, ja, ja! ¡Impresionante! ¡Míralo el huevo, chico padre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Ahora, gáname una hoja. ¡Toy en relevo! ¡En relevo! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Mira, mira, mira! Esto está vacío, Pipo Ay no, ay no Esa no, Pipo, esa no Esa no Allá, en la grande Vente, vente para acá, vente Aquí, ajá, ahí Métase, aquí Aquí Acá gusta Ya te la voy a chistar Entra, pues Bañate Está todo sucio Déjale el bolso a Te la voy a chistar